Don't you know, I'm still standing better than I ever did Looking like the truth of Allah I'm feeling like a little kid Bueno gente de YouTube, aquí estoy en la fiesta de la capilla Donde yo asito, porque si no saben, yo soy mormón Entonces ya van a ver como la está pasando la gente acá Mira, ahí está José David, mi mamá bailando Mirenlo como bailan Allá están las demás personas Hay un montón de personas Esta es la fiesta de fin de año del barrio San Pedro, acá en Piura Entonces la gente está bastante animada, mirenlo como bailan Y esta es la última fiesta que vamos a tener durante el año Y realmente la estamos pasando bien Bueno, aquí estoy con mi hermano Saluda, saluda, saluda ¿Qué tal te parece la fiesta del barrio? Me parece bien Me parece que es un poco diferente a Venezuela Pero está muy buena Sí, pero ¿qué es lo que más te ha parecido diferente a como son las fiestas en Venezuela? Bueno, que las personas bailan más retirados y no cagarran de las manos Ah, pero esto no es siempre O sea, hay personas que sí lo hacen y personas que no pues Pero sí, sí varía un poco A ver, ¿y cuántas veces ha bailado hoy? Bueno, ya ha bailado dos veces Tan bello Miren, allá está mi hermano bailando ¿Sí lo ven? Allá está bailando Pero el trasfondo de este es otra Lo que pasa es que él me dijo que si él bailaba con esa chica Yo tenía que bailar con otra chica Pero hasta los momentos no la he podido sacar O sea, yo hablo delante de un montón de personas Pero en una fiesta me da pena sacar a bailar a una chica Así que vamos a ver si lo puedo separar en esa mía A ver, Josavi, cuéntanos cómo te sientes al haber cumplido con tu parte del trato Bien, por lo menos no soy como otro Que no cumple tu parte del trato Yo fui valiente Qué feo, qué feo Ahora te toca ser valiente Bueno, ahora sí se va a aprender esto Vamos a hacer la obra loca Que te perdone yo ¡Gracias! 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 porque tu sonrisa despertó hola sonreo ya hola sonreosa así empezamos nuestro día de fin de año como el caserío city y vamos a ir a comer al caserío dicen que es muy bueno y es barato ojalá porque mira lo que andamos en misió ahorita el fin de año no agarra misión entonces damos pegado así comienza nuestro último día del año bueno ahora sí estamos en el caserío hemos llegado y vamos a probar el famoso clarito que siempre nos han dicho pero no lo habíamos probado el primero en probar es jose david a ver qué tal lo sabe pero este es lo rápido que quiero probar también you can do it you can do it you can do it you can do it estás hebre o qué después de la tercera te va a gustar ahora acá tenemos a baldito su primera vez que va a tomar clarito llegó mi hora si me vuelvo adicta a esto no me hago responsable fuerte bueno aquí estamos jose avillo estamos acá esperando porque yo no sé yo no se lo había dicho en algún vídeo pero mi mamá y yo emprendimos un negocio de masaje a domicilio se llama spa express entonces damos masaje a domicilio en toda la ciudad de piura masajes terapéuticos masajes reductivos relajantes entonces yo básicamente me encargo de todo lo que es venta logística de administración y mi mamá solamente se encarga de dar el servicio pero como mi mamá todavía no sabe o no conoce mucho piura entonces en algunas ocasiones tenemos que acompañarnos entonces aquí estamos esperando que ella haga el masaje y salga de la de la sesión para entonces ir a recogerla e irnos a casa pero la verdad es que eso es lo que estamos haciendo siempre la acompañamos pero nos quedamos como fuera y ella entra a la casa a dar el masaje y bueno si están en piura comenten en la caja de comentarios y si quieren un masaje bueno ahí está mi mamá que se los pueda dar recomendada totalmente acá estamos ya tenemos la preparación la decoración para el fin de año y la mega rumba que después se viene después de las 12 o sea ya está toda decorada linda mira mira chau bueno aquí ya estoy con el año viejo mirenlo me quería poner una foto de maduro pero no puedo pero mira igualito lo vamos a tomar en nombre maduro hola mi gente de youtube como vieron ya este fue mi último día del año ya vieron lo que pude hacer fuimos al caserío a comer una comida riquísima en ese lugar comimos ceviche comimos ronda criolla la verdad la pasamos muy pura pero muy bien también les hablé un poco del negocio que estoy haciendo con mi mamá de los masajes a domicilio así que si quieren masajes solamente me contactan y pueden hacer su cita para que les den masaje y bueno ya el día está llegando y solamente quería decirle primero decirles que no grabé casi nada en la navidad porque estuve un poco ocupado ese día y realmente no me dio como chance de grabar mucho lo que hicimos porque solamente tuvimos una cena familiar y luego ya nos fuimos cada quien a sus hogares y bueno eso fue básicamente lo que hice así que no fue tanto pero si la pasé chévere con mi familia en la cena y también con la familia de mi jefe que es la familia que siempre me ha acogido aquí por otra parte quería decirles las cosas que me han gustado más de pasar la navidad acá en Perú una de las cosas lo mejor de pasar la navidad acá es que hay panetón por dos lados o sea si es panetón por aquí por aquí por aquí es panetón por absolutamente todos lugares y a mi me encanta el panetón entonces siempre como que estaban ahí dándonos un panetón toma panetón entonces eso fue algo que me encantó también otra de las cosas que me gustó mucho de pasar la navidad es que acá la navidad es algo muy pero muy familiar entonces nosotros también tenemos esa costumbre en Venezuela de que el 24 se pasa en familia y bueno la comida a pesar de que no es la misma que nosotros comemos porque aquí no hay hallaga no hay pan de jamón no hay ensalada de gallina pero también la comida es muy buena el pavo estaba riquísimo y también por esa parte lo disfrutamos mucho y bueno ya para despedir este último año para lo que lo que quería decir es que este 2016 ha sido genial no me arrepiento de nada que de nada no me arrepiento de que no que no hice esto que que pude haber hecho otra cosa o sea estuvo totalmente genial y sé que el 2017 aún será mucho mejor y no lo digo solamente porque esté en otro país esté creciendo profesionalmente y todas esas cosas sino que también lo digo porque si estuviera en Venezuela en las circunstancias que estuviéramos o sea también dijera que el 2016 fue genial porque eso se trata de ver cómo de disfrutar los momentos que tenemos y no solamente enfocarnos en decir que esto está mal que estoy sufriendo sino cada momento poderlos aprovechar estoy feliz de estar acá en Perú estoy agradecido con todos los peruanos que me han dado su apoyo especialmente acá en Piura estoy agradecido con ustedes que han podido darme su apoyo también de verdad espero que en este fin de año la pasen genial la puedan pasar con su familia con quien sea que la pasen pero que la pasen genial y gracias Perú gracias a todos ustedes y el domingo el 2017 la vamos a romper y va a ser grande y ya ustedes van a ver que va a ser un año genial pero recuerden que todo depende de la actitud que nosotros tengamos entonces chao Adiós reconocidos reconocen conocen reconocen ¡Feliz año, amigo! ¡Feliz año, mucho! ¡Feliz año!